Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro Lo que dura y lleno en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionero Y yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo no te digo así Perra, por eso yo no te digo así Y a ver, a ver, a ver, a ver Estoy cantando el pedo, no voy a nadie Que pasa